Continúan adelante con ustedes hoy en este programa. Algo sabroso que nos dicen, se titula para la banda de los Olmos. La banda de los Olmos ya nos acompañe. Por ahí se encuentra la vida gente de la colonia Martín Carrera. Los grandes carnavaleros, porque es de los barrios considerados ya a nivel mundial, aunque se no lo crea. Uno de los mejores carnavales que existen en la Ciudad de México. Se encuentren con nosotros los grandes amigos de la colonia Martín Carrera. Vamos a bailar, tenemos el tema musical que nos dice con el ritmo y el sabor. Y esto se llama, para aquellos que le van a los cementerios de Cruz Azul. Eso nos dice. Venga, se aplauso. Agarren su pareja, señores, hermanos, para los amigos de Pins. El amigo Pins presenta hoy en esa noche, para su amigo Nacho. El tema nos dice la cumbia de los ferrocarriles. Vamos a bailar. Y dice. Vamos a bailar. Vamos a bailar, sabroso. Vamos a bailar. que bonito va a ir a la gente, mira. Allá anda Ferris. Allá anda Chiva Mayor. Sonido con los negros. Esos niños sin miedo. El sonido Arbus. El barrio del Teiste. Ya nos acompaña. A la misma actor Alejandro. Duro Martín Carrera. Viene con el dos Zocantela. Bandanda de Los Polvos. Este es de parte de Iván. Este es de parte de Iván. Seguro que es de Iván. Como el dos Zocantela de Iván. El barrio del Chaco. Venga ese abrazo. La llame de losokemones. Por la rara Monta. Por la rara Monta. Un saludo La banda de la O La banda de la familia Linares Sonido Octavo Y la familia de la Cuesta Esa noche Ahí está para La familia de Rincón Verde Ya nos acompaña A la familia de Rincón Verde ¿Ya se va? ¿Ya se va? ¿Ya se va? ¿Ya se va? ¿Ya está? ¿Ya se va? ¿Qué pasa?